Creo que usted está buscando la verdad tanto como yo. Ahora quiero saber la verdad, porque yo no te creo nada. Martín ya no confía en nadie. Y me temo que en mí tampoco, por eso no volvió. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Yo quiero ayudarlo. Pues por el momento la única forma de ayudarlo es buscando información. Debemos encontrar esas cartas que están en el departamento de Ezequiel. Él ahora está recuperándose de su herida y pasa todo el día en su casa. Va a ser muy difícil buscar esas cartas sin que me descubran, pero lo voy a intentar. Voy a seguir investigando a través de Ezequiel y tú tienes que ayudarme a través de Luciano, Diana. ¿Luciano? Sí. Tienes que volver a acercarte a él, inventar una excusa, no sé, pedirle perdón. Para ayudar a Martín, tenemos que obtener la mayor cantidad de información posible de los Alvarado, tanto del hijo como del padre. Buenos días. Buenos días, Alicia. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Porque mi hijo ya está aquí en casa recuperándose del tiro que le pegó el desgraciado de Martín Méndez. Ahora vas a tener dos pacientes para cuidar. Bueno, pues entonces voy a ver si necesita algo. Ya vuelvo. ¿Sí? Buen día, ¿puedo pasar? Su mamá me dijo que... Me imagino lo que te dijo. Pero tranquila, tú solamente tienes que ocuparte de ella. Sí, pero a mí me gustaría aprovechar que estoy aquí para revisarle la herida. Gracias. Gracias, pero yo te contraté para que te ocupes de mi madre, no para que me cuides a mí. Ni tampoco para que me sigas. ¿Perdón? Quiero saber por qué me estaba siguiendo cuando Martín me secuestró. Ya le expliqué a su empleado que... Sí, sí, esa versión ya me la contó. Ahora quiero saber la verdad, porque yo no te creo nada. No, 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 no. La verdad es la que le dije a Salvador. Caterina me dijo que usted iba a encontrarse con Martín y yo me preocupé. ¿Por mí o por él? Por los dos. Yo a Martín le tengo mucho afecto, pero sé que es capaz de cometer locuras. ¿Tanto lo conoces? Sí, yo fui su enfermera y... y Martín, como muchos presos no acostumbrados a ver a una mujer, pues... se enamoró de mí en la cárcel. ¿Y tú? Yo no mezclo mi trabajo con la vida. ¿Tú por alguna razón sabías lo que iba a pasar? ¿Tú sabías que Martín me iba a tomar prisionero? Conozco a Martín y sé que no va a dejar de reaccionar como un loco hasta que no lo capture. No soy una traidora. Alex y Martín no declaran. Tú te vas a quedar aquí adentro. Eso no es justo. ¿Qué sé yo lo que es justo y lo que no? ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? Lo hice por ti. Más allá de lo que pasa entre nosotros, yo no quiero que estés aquí adentro. No, yo tampoco quiero seguir aquí, Natalia. No sabes cómo entiendo a Martín en estos días. Yo no aguanto estar encerrado y él se pasó 20 años en la cárcel siendo inocente. Ahora sí puedo imaginarme la rabia que debe de sentir y el pánico de volver aquí adentro. ¡Gracias! 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 Hijo, ¿a dónde vas? ¿Tú no puedes salir? Estoy bien, mamá Y no me trates como si fuera un niño Yo no voy a faltar al funeral de Mariana Ay, esa mujer incluso muerta te hace cometer tonterías Esa mujer, como tú dices, fue el amor de mi vida ¿Dónde está Alicia? No sé dónde está Debería estar aquí Bueno, búscala y dile que te dé un calmante Que estás un poco nerviosa Yo no necesito tomar nada Tú lo necesitas ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Se puede saber dónde se metió tu enfermera? No quiero que te quedes sola ¡Alicia! ¿Qué haces acá? ¿Y a usted qué le parece que puedo estar haciendo? No lo sé, por eso te pregunto Bueno, es que estaba esperando a su hijo para ir al funeral de Mariana Ay, entonces apórate Porque se está yendo sin ti Ay, si tú vas con él, yo me siento más tranquila Ven, ven, ven ¿Un psicópata? ¿Y por qué piensas eso? Por la forma en que actúa Creo que esa persona está jugando con todos nosotros Por eso para mí es muy importante Que usted me lleve al pasadizo por donde me sacaron de su casa ¿Y al pasadizo para qué? Para ver si dejaron alguna prueba o algo ¿Quién más conoce de la existencia de ese lugar? Mi mujer, mi hijo Obviamente yo Un par de guardias y la policía que estuvo revisando Espero que la policía no haya borrado pruebas Mira, Martín Una parte de mí quiere confiar en ti, pero... Samaniego, yo confío en usted Por eso me animé a llamarlo Creo que usted está buscando la verdad tanto como yo Y me atrevería a decir que ese hombre es el mismo Que mató a mis compañeros hace 20 años Incluso fue el que asesinó a Jorge Castillo y a Antonia No, Antonia no Yo sé quién le disparó a la psiquiatra ¿Cómo dice? Que yo sé quién asesinó a Antonia Villarroel ¿Fue usted? Contésteme si fue usted que le mandó a matar No, no fui yo, Martín Si tú me dices quién asesinó a mi hija Yo te digo quién mató a la psiquiatra La abuela está preocupada ¿Cómo se le ocurre ir con la pierna así? Papá ya es un adulto Y Mariana era su mujer Vaya mujer Se acostó con toda la familia y murió en la cama de ese imbécil Diana, ¿qué quieres? Necesito verte Extraño ¿Fue usted? A ver, ¿por qué habría yo de quererla matar? Si ella me iba a decir que era el asesino de mi hija Entonces, ¿quién fue? Antonia no se murió del disparo Antonia la mataron en la clínica La enfermera esa que está acusada del asesinato de Ramón Farías ¿Usted me está queriendo decir que Antonia la mataron en el hospital? ¿Que se podría haber salvado? Sí, yo creo que sí ¿Y cómo es que usted sabe todo esto? Camila Martín Andresito, el hijo de Tania Me contó que esa enfermera fue a su casa Y que su mamá le dio dinero Y le dijo que era por haber hecho un buen trabajo Y todo eso fue al día siguiente del asesinato de Antonia Antonia Antonia, por favor Por favor, no me puedes dejar solo Por favor Antonia, vuelve Vuelve, vuelve Aquí te lo ordeno Te ordeno que vuelvas Antonia Señor Tení que salir de la habitación Te ordeno que vuelvas Nacer de nuevo No se puede nacer de nuevo Habrá otra vida con que pueda soñar Vuelve a nacer Volvete a querer Volvete a nacer Volvete a nacer